Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador Ecuador El Salvador El Salvador ¡España! ¡Viva España! ¡Haz a los nuestros hijos del pueblo español! ¡Que vuelve a resumir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la fruta del mar! ¡El caminar del sol! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la fruta del mar! ¡México! ¡Nicaragua! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la fruta del mar! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Paraguay! ¡Perú! ¡Puerto Rico! ¡República Dominicana! ¡Uruguay! ¡Venezuela! ¡Estados Unidos de América! 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 ¡Gracias! ¡El aplauso para todos estos sonríos de Ritmos Academy, la bandera de los Estados Unidos por cada favor del Mojigan Boy Scout Council! ¡El aplauso para todos nuevamente! Bueno y ahora, damas y caballeros, la interpretación del digno nacional de los Estados Unidos. A cargo de uno de nuestros talentos locales, Jasmine García. ¡Gracias! 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 ¡Sí, mío! ¡That was amazing!